Y gozará, rico Tan temprano Así, así, compas, Gerardo La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Cuando se van a la pesca Otros se quedan tomando Uno se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando ¡Rico! 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 ¡Como la birria! ¡Pero vamos a comer! El Chacau es muy bonito Con su modo de pasear El que se va de Chacaua ¡Rico! 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 El aplauso para esta pareja hombre